El hotel está muy bien ubicado porque estamos prácticamente en el centro de Malargue, a una cuadra de la plaza principal. La par al sur tiene la versión de departamentos y a su vez también habitaciones. Tenemos habitaciones para una sola persona, hasta cuatro personas, y los departamentos desde una persona hasta ocho personas. Acá estamos en el Salón Comedor, es un pequeño restaurante donde nuestra especialidad es el chivito, por supuesto, chivito ya sea a las brasas o guisado, que se los recomiendo, es exquisito. Departamentos que tienen dos habitaciones, dos baños, es decir, departamentos totalmente amoblados y con todos los servicios. Bueno, porque generalmente hacemos un combo. La gente que toma las excursiones en Karen Travel, que es mi empresa, y se aloja en Al Sur, que también es de la compañía, hacemos un combo y le hacemos un excelente descuento para que la gente se haga todas las excursiones y aproveche toda la estadía acá en Malargue. Una ventaja es ser el pionero acá en Malargue de las excursiones. Tengo la credencial como guía de turismo de la 001. Allá por el año 83 me recibí, presenté toda la documentación. Y para mí es un orgullo todo eso porque yo me inicié junto con el turismo en Malargue. En esa época eran muy poquitos, muy pobrecitos, y la dirección de turismo estaba en un trailer. Imaginate, que ni siquiera había una dirección de turismo municipal. Lo que ha crecido desde aquella época hasta ahora es fantástico, ¿no? Podemos armar hasta 16 excursiones. O sea, te necesitas 16 días para más o menos conocer un poco Malargue. Yo los invito abiertamente a visitar Malargue, a todo Malargue. Si se alojan al sur, en el hotel nuestro, mejor porque tenemos el combo para hacer las excursiones. Mi empresa de viaje se llama Karen Travel. La página es www.karentravel.com.ar Y bueno, ahí van a encontrar todo y tener los links para entrar al hotel, para entrar a las excursiones y todo lo demás. Bueno, yo los espero en Malargue, espero que vengan a Malargue. Malargue da mucho, tiene mucho potencial para conocer. Y si se viene al ambiente hotel, mejor. Las puertas abiertas todo el tiempo.